Bienvenidos a todos los que nos escuchan a través del podcast de Ideas de Negocios. Mi nombre es Miguel Payares. También gracias a todos los que nos están viendo aquí en vivo. Son las cinco cuarenta y cuatro de la tarde. Les quiero presentar a mi invitado, un invitado de lujo que está aquí con nosotros y para presentarlo bueno, les quiero dar un poquito de datos de quién es. Se trata de Leonardo Curado. Él es director general de Johnson & Johnson Consumer Health para Latinoamérica Norte y nos va a hablar un poco de las iniciativas de sustentabilidad. ¿Qué está haciendo esta empresa por los consumidores, por las personas? ¿Cuál es su visión estratégica de él como director, como directivo al frente de esta importante empresa? Te recibo con mucho gusto, Leonardo. Gracias por estar aquí en Ideas de Negocios. Te recibe Miguel Payares y bienvenido. Hola Miguel, ¿cómo está? Muchas gracias por la invitación. Espero que me escuchen bien desde ahí. La realidad, un placer estar aquí con ustedes en Ideas de Negocios. Muchas gracias por estar aquí y nos podrías platicar o hacer un resumen, Leonardo. ¿Quién es Johnson & Johnson Consumer Health? ¿Qué es esta división? ¿Qué forma parte de ella, del portafolio? ¿En cuántos países está? Un poco los datos generales de ustedes para conocerlos más. Muy bien, muchas gracias, Miguel. Antes de todo, una vez más, gracias por la invitación. Johnson & Johnson, como grupo, es la compañía de cuidado de salud más grande y diversificada del mundo. El sector de Consumer Health, de lo cual soy el director general, tiene convicción a mejorar la salud personal de todos los consumidores, de México y en todo el mundo. En Consumer Health estamos en una posición que decimos única y privilegiada, aún más en los momentos actuales, para causar un impacto positivo en la vida de las personas, en las comunidades donde actuamos, ¿no? Combinando el poder de la ciencia con el conocimiento humano y la innovación digital, para ayudar a mejorar la salud de las personas, cuidando primero de sí mismas y de sus seres queridos, todos los días, desde el primer día, ¿no? Y a través de nuestras marcas icónicas, tocamos la vida a todos los días de más de 1.2 millones de personas en todo el mundo. Y, bien, esa es nuestra misión, nuestra pasión y, al mismo tiempo, una gran responsabilidad. En México tenemos presencia desde hace 85 años, iniciando nuestras operaciones acá en México, justamente con el sector de Consumer Health. Impresionante este dato, déjame nada más corroborarlo, 1.2 billones de personas, es decir, si somos 7.700 millones de personas en el mundo, ustedes tienen un porcentaje importante, quiere decir que es una empresa con una presencia amplia. Recuérdame, por favor, aquí no hay problema, un poco de sus marcas, un poco de su portafolio, y me decías, 80 años de presencia aquí en el país, tal vez conocer un poco su huella, tienen plantas o tienen centros, cuántos empleados, por favor. Muchas gracias, Miguel. Bien, nuestras marcas icónicas y que seguramente son parte de la presencia, ¿no?, de los consumidores mexicanos, pero somos, tenemos marcas como Listerine, como Lubriderm, como Neutrogena, como Johnson's Baby, ¿no?, marcas importantes del sector de self-care como Tylenol y Motrin, por ejemplo, ¿no? Estamos presentes acá en México, como hablé hace 85 años, con las tres divisiones, ¿no? Tenemos distribuidos en el país más de cinco centros de distribución, tenemos dos plantas, una en la zona de Juárez y otra en la zona de Puebla, en la, en Juárez producimos dispositivos médicos, en la planta de Puebla, producimos el producto del área farmacéutica de nuestra división Janssen y del área de consumo también, ¿no? Tenemos estimativas que con nuestro, esta, este footprint en México generamos más de 30.000 empleos directos e indirectos, ¿no?, entre empleados de Johnson y empleados de la zona de todo este footprint que acá, que acá tenemos. Excelente, muchas gracias Leonardo, fíjese la audiencia, la importancia del tamaño. Para empezar, una pregunta para la audiencia, ¿ustedes reconocen? Creo que sí, pero lo pregunto, ¿qué marca es la que ustedes reconocen? Listerine, Tylenol, Dubridel, cuénteme por favor si usted o cuál prefiere de estas marcas también, gracias a M Pardo que nos está viendo desde Twitch y en Facebook, Sonny Campuzano, gracias por los comentarios, Michel, también gracias por estar con nosotros, pues ya tiene la pregunta a ustedes y fíjense la importancia de una empresa con 85 años, más de 85 años, con presencia en nuestro país. No sólo están generando empleos, también es inversiones, planta, crecimiento, todo esto mueve la economía, de ahí radica la importancia de una empresa como Johnson & Johnson, Consumer Health y ahora el director general que está aquí con nosotros. Yo te preguntaría, Leonardo, ¿cuál es la visión estratégica, pero ahora de un tema que nos preocupa muchísimo, que es el cuidado del medio ambiente, la sustentabilidad? Son temas que a las nuevas generaciones nos preocupan y yo te diría, ¿cuál es tu visión sobre este tema y su estrategia? Muchas gracias, Miguel, por la pregunta y hablaste de las nuevas generaciones, estaba el panel anterior hablando mucho de los cambios en relación a los hábitos de consumidores, la importancia de todo eso y sin duda las nuevas generaciones tienen una atención muy fuerte para la sustentabilidad, ¿no? Nosotros en Johnson & Johnson entendemos que para que tengamos personas saludables no puede existir sin un planeta saludable, ¿no? Entonces nos preocupamos fuertemente por la salud de nuestro planeta, porque justamente la salud humana depende de la salud del planeta. En Johnson & Johnson tenemos una larga trayectoria en el cuidado de nuestro planeta, puede ser que les sorprenda saber que la empresa estableció por primera vez objetivos ambientales públicos hace casi 30 años. Desde entonces hemos logrado un progreso notable en la reducción de nuestra huella de carbono, en el aumento de nuestra dependencia de la energía renovable y me da mucho gusto también comentar que desde el año pasado estamos cumpliendo un año del lanzamiento del programa Misión de Vidas Saludables, que hace públicas nuestras ambiciones de apoyar el bienestar humano y el medio ambiente, ¿no? A través de tres pilares importantes. Personas más sanas, planeta más saludable y empleados comprometidos. Y cada pilar tiene una estrategia de acciones específicas que comprarán vida a través de nuestras marcas, ¿no? Interesante, interesante porque este tema ESG, este tema de sustentabilidad, pareciera que ha tomado mucha fuerza en Europa, en México, en Latinoamérica. Creo que vamos empezando pues tal vez un poco retrasados de otros países, pero bueno, seguimos. Entonces, ustedes ya desde hace más de treinta años, pues tenían estos objetivos ambientales. ¿Cuáles son las metas, estimado Leonardo, que tienen para los próximos años? ¿En dónde se verán en cosas medibles, en metas medibles, sus alcances y sus objetivos? Muy buena, muy buena pregunta y gracias por la oportunidad de comentar. Como estaba diciendo, el año pasado lanzamos el programa de misión de vidas saludables, donde la compañía tiene el compromiso de invertir hasta dos mil y treinta ochocientos millones de dólares, ¿no? Para acciones dentro y afuera de la organización. Y hemos ya, ya sé con placer que con un año ya hemos logrado bastantes evoluciones importantes, incluso acá en México, ¿no? Donde en América Latina y México tenemos mucho que caminar, como bien dijiste, pero a partir del primer de enero de dos mil veintiuno, por ejemplo, transformamos nuestra icónica marca Cotonetes, donde cambiamos el bastón de plástico por papel cien por ciento reciclable, ¿no? Y además las puntas son de algodón cien por ciento puro, sustentable. Otro ejemplo muy claro que nos marcha en ese camino, por ejemplo, que actuamos con nuestra icónica marca Lubriderm, que en esta planta donde se produce Lubriderm, que es consumido por nuestros consumidores de México, la planta ya utiliza doce por ciento de energía renovable en sus operaciones. Y noventa y siete por ciento de los residuos no peligrosos son reciclados para formar parte de otro proceso. Ah, también en este compromiso que en numerosas marcas hemos progredido bastante el uso del plástico reciclable, ¿no? Reducido de forma importante el plástico de primer uso, como por ejemplo en las botellas de Listerini, donde ya están fabricadas con el material plástico más reciclado del mundo. Y así, hablando de metas, de compromisos que me preguntaste, recuerdo también que Johnson & Johnson ha firmado en 2018, Miguel, el compromiso global de la nueva economía del plástico, de la fundación L. MacArthur, ¿no? Y donde algunas metas y compromisos que tenemos asumido es tener empaques en bases plásticos cien por ciento reciclables, reutilizables o compostables hasta 2025. Tener empaques de papel y celulosa también en este horizonte de tiempo. Y por ejemplo, en el uso de energía renovable en nuestros procesos, tener cien por ciento del uso de energía renovable y electricidad renovable hasta 2025. Y otro compromiso no menor, por ejemplo, entre otros, es que todas las nuestras operaciones hasta 2030 pueden alcanzar la neutralidad de carbono, ¿no? Entonces, eso se ve que en Consumer Health hay un verdadero compromiso por un mejor mañana, a saber que para prosperar la gente necesita de lugares saludables, ¿no? Para vivir bien, saludable, trabajar y jugar. Y por esa razón necesitamos desde hoy, ¿no? Elegir un mejor presente para tener un mejor mañana. Interesante, interesante esto que me cuentas, Leonardo, porque creo que nos llama la atención, tanto la audiencia, ustedes, coméntenme qué les parece, yo les doy mi opinión. Creo que hay acciones que desconocíamos, que creo que es muy bueno que veamos qué están haciendo empresas como ustedes por el medio ambiente, porque a veces pasan desapercibido, por ejemplo, este tema de los cotonetes, que ya nos decías, pues este plástico que había ahora ya es sustituido por papel, también las puntas ya con este algodón puro, pues desde mi perspectiva, una información muy, muy importante, una información muy relevante, no sólo como consumidor, sino también como parte de esta comunidad de negocios. Ahora, objetivos creo que muy claros, inversiones importantes, nos dices 2030, pues toda esta misión y visión de vida, visión de vida sustentable, también el compromiso por el tema de plásticos, pues me das una perspectiva que Johnson & Johnson Consumer Health está actuando ya desde hace tiempo y que sigue con compromisos claros sobre este tema. Ahora, tal vez yo para preguntar, para finalizar un poco todo este tema, tanto de sustentabilidad como de negocio, te preguntaría cuál es tu visión, cuál es tu estrategia, pero también un poco cómo ves al mercado mexicano, estamos en medio de una situación pues económica, política, estamos viendo pues ciertas características, cuál es la apuesta de Johnson & Johnson Consumer Health para el mercado mexicano, podrían venir inversiones, qué podría venir, además de todo este tema sustentable, qué más podríamos ver de la empresa en los siguientes años. Muchas gracias Miguel por el tema, México es una operación muy importante a nosotros, obviamente un mercado consumidor relevante en América Latina y en el mundo, a nosotros tenemos una estrategia de crecimiento en el país, entonces es una de nuestras operaciones donde seguimos aportando a crecimientos importantes hacia el futuro, estrategias como la que hablamos de Health Life Missions, misiones de vidas saludables, antenadas a la tendencia y la necesidad de los consumidores modernos y actuales, temas súper relevantes como lo mencionaba, lo que estaban diciendo antes de la entrevista anterior, de los actos nuevos de los consumidores tras lo que fue la pandemia, la atención y la importancia de la salud y el bienestar a todos nosotros ha cambiado de manera definitiva, quizá para siempre, como un simple lavado de manos no ha cambiado tanto la vida, entonces en Johnson sabemos que estamos únicamente posicionados porque el consumidor de hoy valora muchísimo la ciencia, el ingenio, la eficacia y la seguridad de sus productos y sabemos que en Johnson por todo lo que tenemos, toda nuestra historia y ciencia de marcas basadas en ciencia y avaladas por profesionales que tenemos una responsabilidad y esa misión de tocar la vida de los mexicanos, también así como hacemos en el mundo, entonces seguimos aportando fuerte por crecimiento en la área del tratamiento de la piel, con marcas como Neutrogena y Luridern, seguimos creciendo y aportando fuerte en marcas de self-care, que son importantes para el cuidado de los niños y las familias mexicanas como Motrin y Tylenol y marcas obviamente de cuidados de la piel del bebé desde el primer día como Johnson's Baby y de ingenio oral como Listerine. Tenemos mucho por desarrollar en todas esas marcas y acá hacia el futuro justamente para poder servir la comunidad que actuamos y las familias y en la tendencia de los consumidores donde la importancia de la calidad, de estar presente, de estar bien en su día a día, bien consigo mismo, en su salud, es una prevención y la primera barrera de la salud, no solamente para un individuo como también para el sistema de salud de México, donde puede aportar muchísimo al país con todo eso. Me quedo con eso, México un mercado importante, México un mercado en crecimiento y coincido creo que estas tendencias que ve Johnson & Johnson con Sommergel en los consumidores, la ciencia, el ingenio, la eficacia, seguridad, también lo hemos visto en otros directores generales. Interesante esta perspectiva y permíteme nada más Leonardo cerrar con los comentarios de la audiencia, gracias a todos los que participaron, gracias a M Pardo, gracias a Campuzano Soni que nos manda saludos, Michelle, también nos decía Silvia Sierra que pongo su comentario en este momento dice Johnson & Johnson tiene un amplio portafolio de productos y sin duda de alta calidad, Lili Aspetia dice reconozco todos los productos desde niña como Johnson Baby, gracias, dice Anayadira, excelentes noticias aparte de productos de alta calidad están comprometidos con la ecología, gracias querida Anayadira porque tú eres aparte nuestra fan destacada, Soni Campuzano gracias por felicitarnos por la entrevista, pues algún mensaje final estimado Leonardo para cerrar este esta plática. No, muchas gracias, muchas gracias Miguel por 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 la oportunidad, muchas gracias a los a la audiencia por los comentarios, no, y reforzar el compromiso de Johnson con México, estamos acá desde hace 85 años, no, para aportar la comunidad a la salud de México y con la tremenda ambición de poder cambiar profundamente la trayectoria de salud de la humanidad y donde estamos como significa aportar a los mexicanos y sus familias, no, entonces gracias reafirmando ese compromiso con el país y con nuestros consumidores. Muchas gracias Leonardo Curado, director general de Johnson & Johnson Consumer Gel para Latinoamérica Norte, que tengas muy buen día Leonardo, gracias por estar por aquí. Un grande abrazo a todos. Abrazo. Gracias. 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 Gracias.